¿Qué es la pieza? Esa pieza, ahorita en la festividad de la primera semana de marzo, va a ser traída ya de manera formal al museo, como es el acuerdo que ya se tiene. ¿Y qué representa esa pieza? Pues es una pieza somorfa en términos reales, es una pieza no terminada, probablemente por la forma pudiera ser un mono, pudiera ser un cuatí o sea un tejón, pero es una pieza que no está terminada. De hecho se presume que en el lugar donde está haya sido un taller de trabajo, no sabemos si Olmeca o de los otros tiempos en los que hubo ocupación. Ahora no, va a ser... ¿Tengo entendido que es un sitio arqueológico? Cobata es un sitio y reconocido porque ahí se encontró la cabeza colosal que tenemos aquí en el parque central, es una cabeza colosal que fue encontrada ahí, fue traída a este lugar ya a tener unos 30 años y en ese lugar está cubierta las rocas de petroglifos y sí es una zona arqueológica. Petroglifos son piedras en las cuales hay escritura o hay estelas pues que fueron dejadas en las piedras y dentro de ese complejo en uno de esos lugares estaba... Pues se supone que es Olmeca de entrada, porque ahí estuvo la cabeza colosal, pero hace falta más investigación al respecto. ¿Y no tienen ustedes algunos proyectos para la realización de estas investigaciones? Sí, de hecho la hay, la hay en todos lados, depende también de la cuestión económica y de la aceptación de los proyectos por parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de ahí dependemos. Entonces se meten los proyectos, los arqueólogos meten sus proyectos y ahí son aceptados o no. Entonces hay muchos sitios arqueológicos en Veracruz, muchísimos que ni siquiera han sido registrados aún. Oiga, aparte de existir esta piedra y ser una zona de sitio, ¿consideran ustedes rescatar más piezas arqueológicas o hacer estudios realizados? Bueno, en el momento en que la gente empiece a denunciar los lugares en donde estén las piezas, el Instituto tiene toda la obligación por ley de ir a los lugares, de tomar los datos, los investigadores del Instituto también tienen que venir a tomar en donde está la pieza, los lugares, muestras, todo es el contexto pues donde está la pieza y posteriormente ya en el proyecto se tiene que traer a este museo, que es el lugar en donde se le resguarda, porque una de las cosas que estamos tratando de combatir es la venta ilegal de piezas. Hay mucho saqueo en todas las zonas arqueológicas en el país y también hay saqueo, no tenemos todavía los nombres de las gentes que lo andan haciendo porque la ley lo persigue pues de oficio. Muy amable. Así es. Gracias.